En los 60 años de Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, los estamos saludando en este día, miércoles 2 de abril, con fútbol de la B, fútbol de la A, Liga de Campeones, Copa Libertadores, es decir, fútbol en cantidades como el agua que está cayendo en el país en este momento. Don Iván, buenas tardes. Doctor Veláez, ¿cómo le ha ido, Hernán? ¿Qué ha hecho usted, hombre? Bien, hombre, bien, 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 todo bien, trabajando. Le anticipo que más adelante va a tener usted la grata sorpresa, porque son muchos los correos ya en la mañana, de los cuatro goles de Maho Molina, y les tendremos el nombre del jugador que en Copa Libertadores hizo seis goles en un partido, los dos que han hecho goles de cinco goles en un partido, dos jugadores. Es decir, lo puso a trabajar. Doctor, busqué yo unos con Guillermo, ya lo tenemos listo, pero se va a usted sorprender, señor. Bueno, Fernando Martínez, de la Universidad del Quindío, mi profesor de química analítica, Milton Gómez Barrera, nos dijo que él había jugado en Santa Fe en algún año en la década de los sesenta. Nunca lo hizo. Gómez, no, no. Milton Gómez, nunca. No, Emiliano Gómez jugó en el Quindío, pero Milton... Milton Gómez, que se dedica a hacer fórmulas químicas, porque me parece que le está echando un cañazo. Álvaro Castaño. De la reserva de guararismo, sí. Dato de Sergio Ibarra, el exjugador de la Once Caldas. Ah, sí, señor. Marcó con su equipo el Melgar y llegó a ciento noventa y tres goles, lo que lo convierte en el goleador histórico del Perú. Sí, señor. El que le sigue es Cachito Ramírez con ciento noventa y dos. Es cierto. Pensar que ese jugador en el Once Caldas no hizo nada de nada de nada de nada. El Caldas siempre, yo creo que, bueno, es que la gente, yo creo que siempre se arrepintió de no haber traído un jugador peruano, Germán Carti, que vino a Manizales, no arreglaron y se volvió. Un jugadorazo, era de punta. Bueno, y después trajeron a Ibarre, ¿eh? Pero fíjense cómo son las cosas, Hernán. Estamos hablando de Ibarra, máximo goleador peruano. Y hace poco tocábamos el tema de un García. Juan García. Juan García, gracias por el aporte. ¿Venezolano? Venezolano, que vino al pasta y es el máximo goleador. Entonces, fíjense cómo son las cosas. Ni el máximo goleador en el fútbol del Perú dio resultado en Colombia, ni el máximo goleador en el fútbol de Venezuela dio resultado en Colombia. Así es la vida. Santiago Vargas dice que Hugo Arrieta es el máximo goleador de la primera vez con 75 goles. Nos pregunta quiénes lo siguen. Vamos a averiguarle a nuestro amigo que se llama Leider, que nos diga quiénes son los goleadores, pero históricamente es Hugo Arrieta, el vallenato, ¿no? A la carga Valentina Caucil. De los diferentes arqueros que se han coronado campeones en la historia de los campeonatos mundiales, ¿cuáles de ellos han tenido hijos que también hayan sido arqueros profesionales? Buena. ¿Cómo, cómo? De los arqueros campeones mundiales, ¿cuáles han tenido hijos campeones que han sido? No, no. Arqueros campeones mundiales. Pues a ver, es muy fácil, hagamos la lista ya. No, es que no hay. Ni Can. No. Ni Dino, no, Dino Sof, no. Ni Sof, ni Fillol, ni Fillol. No, no, no hay. Que sus hijos hayan sido. No, no. Ni Goicochea. No, no, no. No, no, no. No, no, no hay. Seguro, seguro. Hombre, aquí hay un señor, Miguel Córdoba, nos escribe diciendo que, nos ha preguntado un día sobre Sandorá con S y Sandorá con Z, o jugadores argentinos. Yo soy oriundo del municipio de Nariño, llamado precisamente Sandorá con S, ubicado en la Circunvalar Algaleras. Hombre, ahí salió el profesor Moncayo, el sí, el profesor Moncayo. La consulta es esta, Iván. En un torneo de fútbol aficionado en el cual el delantero convirtió un gol, sin embargo, minutos después, un muchacho, anteminuto, lanzó un balón al mismo sector. El gol no se puede dar. Hay elemento extraño, ¿no es cierto? En la cancha, en ese momento, pues. Eso lo hemos comentado ya, Iván, como el pelado que saltó cuando la boli va a entrar en un partido de radio central. Si el balón no interfiere para nada en la jugada, se da el gol. ¿Se da que se da el gol? Sí, se da el gol. Si el balón no interfiere para nada en la jugada... Entonces, fíjense, usted cada vez que va un delantero escapado, entonces, de la banca tiran el balón, no, no sería. Eso fue una... Sería favorecer al infractor. Esa práctica la trajo a Colombia Eduardo Malía. Si el balón no interfiere para nada, el gol es válido. Muy bien, entonces, don Miguel, acepto el árbitro. Carlos Salazar, preocupado por la situación del Barcelona, preocupado por el rendimiento, pero más aún por la ceguera de varios directivos. No se puede mantener a Rijker. La verdad es que el Barcelona está jugando muy mal. Ayer ganó. Ayer ganó 1-0 Hernán, pero fue desesperante la falta de fútbol, la cantidad de pases laterales, la falta de... Pero bien, ¿quién es la oportunidad? Le crearon 6 o 7 pelotas de gol de cabeza, le llegaron facilísimo. Eso porque ese equipo alemán no lo remató, pero subo a perder el partido. Está jugando muy mal, Hernán. Y sin embargo, pinta para llegar más adelante. Porque el partido de vuelta es en Barcelona, ¿no? Yo creo que le gana Chalqui, pero después se tiene que enfrentar contra Manchester United y hasta ahí llega. Porque ese Manchester es un señor equipo de fútbol. Vea, Emerson Serpa, precisamente del Barcelona, dice, tengo un hijo que tiene ese año. Y me pregunta que quién era Vaquero. Que lo mencionan unos comentaristas en el videojuego del Barcelona. ¿Hay un videojuego del Barcelona? Sí, sí hay un video del Barça. Y a propósito de Vaquero, se llama José Mari Vaquero. José Mari. Un jugador que llegó procedente de la Real Sociedad, donde fue campeón. Estuvo en México, ¿no? Con otro ya. Sí, posteriormente. Pero era buen jugador. Era muy buen jugador. Era un jugador que hizo parte del Dream Team que dirigió Johan Cruyff. Un volante creativo de ida y vuelta, muy bueno. Debió jugar con Koeman, porque Koeman lo tiene ahora como asistente. Sí, lo tiene ahora como asistente. Jugó con Koeman. Koeman estaba en ese equipo, en el Dream Team. Aquí dice un oyente, Alex Sanders. Vi una foto de la selección Colombia con camiseta naranja y pantaloneta negra. ¿En qué año eso? Porque reconocía a Zappi Humani. Eso fue en el año 1975, con ocasión de la Copa América. Había jugado otros partidos Colombia, pero en ese momento esa era la moda. Esa camiseta naranja con un tricolor. Eso venía desde los Juegos Panamericanos. Exactamente. El Juegos Panamericanos, Humberto Zulbaga Monedero, que era el director de los deportes, implementó ese uniforme, que nada que ver con la historia del deporte colombiano, pero bueno. Y nos distinguimos durante varios años por tener esa potencia que nada que ver. Y con ese uniforme Colombia fue segunda en la Copa América. Diego Fernando Cortés. Me llamo Diego Gordencha, la América. Quisiera saber cuál es el goleador de los trágicos América Millonarios. Ay, no sé si me la pone muy dura. Bueno, vamos a averiguarle, señor, por qué. Hola, un cordial saludo de América Millonarios. No, pues eso sí. No se me ocurre. Desde la... Bueno, hincha americano, vivo en Bogotá, espero el partido. Ah, no, este fue el correo que nos contó ayer el señor Nelson Pinzón del ambiente que le puso Hernández Boneda al partido sin público. Pero bueno, tranquilo. Luis Alfonso Muñoz. No. Dice que Carlos Córdoba está jugando actualmente en el Deportivo Pereira. ¿En el Pereira? Sí. Hace parejas centrales con Ramírez. Ah, puede ser. Dice aquí Mauricio Contreras de Cúcuta. El señor Mejía dio unas estadísticas según las cuales Millonarios completaba tres años sin ganarle a Nacional en Medellín. Quiero hacer la corrección. Y Mirario le ganó a Nacional por Copa Suramericana. Ah, es que una cosa es en el campeonato profesional y otra que la haya ganado en la Copa Suramericana del año pasado. O sea, los datos son reales, pero es que hay que distinguir partidos de campeonato, partidos amistosos, partidos de liga. Quiero distinguir que el dato no es cosecha de Iván Mejía, sino que es de la gente de nuestro fútbol. Iván, pero es válido. Es válido, sí, pero es que ahí mismo llega la mala leche. No, 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 él le hace la corrección muy a mal. Sí, le ganó en la Copa Suramericana, pero no en el campeonato profesional. A ver, Andrés Truque, ¿he existido algo? Sí, Hernán, aquí estoy viendo la formación del Pereira. O sea, Rincón, Cano, Córdoba, Ramírez y Llano. O sea, ahí sí está, confirmado. Sí, lo sé, yo lo tenía perdido, debo decir que... Yo te aporto, yo me dio el dato. Andrés Truque, no, árbitro de ahí en Colombia, que no. Ve, Hernán, escribió Ramiro Poveda, sobre el caso del que me metiste ayer, ese raro. Sí, el arquero Rocha Samari... ¿Qué hubo el Rocha? Estuvo con el arquero Gutiérrez, de origen antioqueño en 1948, y el otro protero Gutiérrez fue el Caimán Sánchez, que se le olvidó, no, no se le olvidó. No se le olvidó ni al Caimán, y le faltó a él uno, Avena. Rubén Rocha Samari. Sí. Bueno, mire, Kelvin Hernández, dice, hombre, nos encanta el programa. Vivimos en Soledad Atlántico, son tres, Kelvin, Alexander, queremos preguntarle, ¿los jugadores activos del fútbol colombiano con más tarjetas? Ah, no, ese sí. Bedoya, debe ser Bedoya. No, no, Ivanguero. Ah, Ivanguero. Y el conejo Jaramillo. El club de los tarjeteados lo tenemos. ¿Y qué pasa con David González? Hombre, este muchacho se fue para la Turquía, Iván, y como todos los nuestros que se van por esas zonas, Fernández, ¿no? Ah, está Neco, Mondragón, este muchacho, ¿no? Debe estar viéndoles bien. Pero tranquilo que Pinto lo está viendo. Señor, no me está pinto. Y César Corredor Belandia, quien reaparece después de un largo tiempo en escribir, manda el título, el número de títulos del Real Madrid. Real Madrid tiene 30 títulos de Liga. Liga, Liga. 17 Copas del Rey. No. La última en el 93. Ya usted me va a enredar. Real Madrid tiene 30 de la Liga, y Barcelona tiene 18 en la Liga. Sí, o sea que le lleva a dos el Real Madrid. Muy bien. El Real Madrid tiene 17 Copas del Rey. La última fue en el 93. Y ahí gana Barcelona. Pero en Copas del Rey, el Barcelona tiene 24. Ahí le gana. El Real Madrid tiene 7 Supercopas de España. Sí. 3 Intercontinentales y 9 Champions. Mientras que el Barça tiene 7 Supercopas de España, pero apenas 2 Champions. De todas formas, por esa razón, con títulos, son los dos equipos grandes de España. Eso sí. Y nos mandan otro dato. Exacto. Hamilton Ricard, a quien saludábamos ayer. Ah, hombre, sí. Hamilton nos oye por allá. Aparece en el Shanghai Chenhua, de la Liga China. Es el décimo país por el que pasa. A Hamilton sí le ha rendido. Creo que es el que más le ha rendido. Estuvo en Inglaterra. Argentina, Chipre, Ecuador, Uruguay, España, Bulgaria y Japón. Desde un buen pasaporte. Hombre, nos salga mucho que un oyente como Jackson Camacho, dice que sufrió un infarto, pero que la plata pegó en el palo. Que estuvo en el hospital San José Antiguo Lonecita Villegas, que lo atendieron muy bien. Bueno, tiene 37 años. Para que vea usted. La edad, la edad no significa nada. Hay viejos que no tienen nada en el palo. Pego en el palo. Javier Andrés Marinosorio, que no se repita esta noche el problema. Esperamos que no. No, no, no. Creo que la policía va a tener un despliegue policial muy grande. Es un partido complicado. Y el aguasarra continúe. Esperamos que no haya ningún problema. Júgues Iliche Benjumea. Quiere saber de un equipo venezolano llamado Pepe Ganga. Si ese equipo desapareció. Ya desapareció, ¿no? Era en la isla de Margarita. Ese equipo lo dirigió Pignarelli. Y pregunta qué significa cuando un locutor dice temporiza, repentiza. Bueno, repentiza, repentiza sí lo entiendo. Pero temporiza es que tranquila. Que hace tiempo, ¿no? Sí, o atranquilida. Sí, sí. Hola. Y una cantidad de correos, Iván, a raíz de la pregunta suya de Amaime. Mauricio Mazuera. En el Valle del Cauca existe Amaime a 10 kilómetros de Palmira en la vía Guadalí. Yo ya lo dije. En Amaime los carros se desvían para ir al Museo de la Caña de Azúcar. Y para ir al Paraíso de Fras y María. Bueno, Amaime. ¿Usted no lo creyó? No, yo no lo creí, no. Es más, por allí es por donde pasa cerca de Amaime una quebrada. Que es la que dice que lleva el agua salada. Por lo cual hay coto. No. O había coto en su momento. No. ¿No? Palmira. Palmira. Ay, no. Con todo cariño para mis paisanos, porque yo soy de Cali. Decían cotudos, pues, dice usted. Decían cotudos. Y a los bugueños les decían bobos. No. Les decían bobos porque tenía un papayo, pero ya no hay papayo. Sí, sí, ya no. Ya el papayo. Que en Buga, con todo respeto, porque no van a poner bravo mis amigos, sobre todo el señor fiscal, que es de Buga. No, y el señor caído, señor. Tampoco, el milagroso de Buga. Que en Buga no decían, amarren el perro, sino amarren el bobo. Bueno, mire, señor. Y en Buga, cuando llegaron los semáforos, la gente paraba esperando que le dieran imágenes. Hola, Iván. Varios oyentes también son temas buenísimos. Jugadores que nos faltaron colombianos en San Lorenzo. Así. Andrés Pérez, Mao Molina y Kilian Birbiascas. Advirtiendo que los tres estuvieron, pero no fueron jugadores de, como fue Iván Córdoba, por ejemplo, pero estuvieron. Y otro señor me manda un dato, y tiene razón. El arquero Cousillas también fue de San Lorenzo y vino a Colombia. Sí, señor. A mi gran. De tal razón, Cousillas. Señor, permítame una pequeña pausa en el Pulso de Caracol. En los 60 años de Caracol Radio, seguimos en el Pulso del Fútbol. Iván, aprovecho para contarle que a partir de mañana, esta sección de los oyentes va a contar con el patrocinio de UNI. Va a estar patrocinando, va a estar patrocinando nuestra sección de correos y... Bueno, pero la noticia hoy, Iván, son los cuatro... Se vende todo, Hernán. Sí, los cuatro goles de Mao Molina, anoche. Sí, por ejemplo, Hugo Villarraga pregunta, ¿qué otro jugador que lo menos ha convertido cuatro goles en un solo partido en Copa Libertadores? Aquí, bueno, la respuesta era fácil, el Palomo Zuriaga. Ah, sí, sí. Claro. Pero aquí hay un registro, es que a raíz de eso, hubo necesidad de entrar a bucear, a entrar en las profundidades. A escudriñar. Y encontramos lo siguiente. A ver, don Guillermo Río va a hacer las preguntas precisas. ¿Hay algún jugador en Copa Libertadores que haya hecho seis goles en un partido? Sí, Hernán, buenas tardes a usted y a Iván y a toda la afición. Juan Carlos Sánchez, del Blumen, de Bolivia, en un partido jugado en el 85 contra Deportivo Italia, de Venezuela, anotó seis veces. Es el único de seis goles. Es el único de seis goles, sí, señor. ¿Ese era boliviano? Creo que sí. Era boliviano, sí, señor. Jugadores con cinco goles en un partido en la Copa Libertadores. Bueno, está Enrique Raimondi, que para nosotros no tiene ningún recuerdo agradable, fue aquel del gol de Ecuador a Colombia en Barranquilla, en 65. Sí. Anotó en el 62 cinco goles en el partido Emelec 7, Universidad de Chile 2. ¿Después quién está? Después está Alberto Spencer, que en 1963 en el partido Peñarol 9 desde el Ecuador 1, anotó en cinco oportunidades también. Y hay otro con cinco. ¿El otro de cinco lo tienes tú ahí? Raúl Castronovo de Peñarol. Ah, sí, señor, correcto, aquí también está, sí, señor. Raúl Castronovo de Peñarol. Raúl Castronovo, el de Peñarol. Bueno. ¿Qué época, Raúl Castronovo? En el 70 y al... Sí, es principio del 70, por ahí. No, no, aquí le tengo el dato yo, Peñarol, el año 71 contra Strangers de Bolivia. Exacto. No, no tuvo mayor figuración. No, jugaba en el área central y... Hombre, pero aquí viene la gran curiosidad. Hay un jugador que estuvo en Colombia y que en dos partidos de la Copa Libertadores hizo en cada uno cuatro goles. ¿El Carlos Maglioni? No, ¿tiene usted el nombre? Sí, señor, Benicio Ferreira. Olimpia 5, Ranger 1 y Olimpia 5, Deportivo Cali 1. Eso fue en 1970. Esa fue la venganza de Ferreira. Y, Guillermo, señor jugador Benicio Ferreira, ¿oyó? Sí, pero... Era un crack. Esa fue la venganza de Ferreira. El Cali le empacó cuatro. Y se vino a Ferreira y luego no arregló con Gorayev y se fue para Paraguay a la Olimpia. Sí, jugó uno. Pero era un jugador de un toque, de una categoría. Benicio alcanzó a ser campeón en el 65, ¿no? Sí. No, no, no. No, no descansa. Él es campeón en el 67 con el Deportivo Cali, Iván. 67. Ahí llega posterior al 65. Sí, sí, sí. Al primer círculo. Si él llega en el 66 a Pereira y juega el 67 y 68 con el Deportivo Cali. O sea que él juega con Burrito y con Mario Agudelo. Sí, señor. Con esas andas. Bueno, pero imagínense el medio campo, Hernán, el Burrito, Mario Agudelo y Benicio. Mire, Benicio, con cuatro goles hay varios colombianos y son. A ver, Usuriaca que ya dijimos. Sí, está Albeiro, ahora Molina. Molina. Con cuatro goles también está Óscar, el pinino más que estuvo por acá en 1910 en el partido River 9, Universitario de Bolivia 0. Sí. Anotó en cuatro oportunidades. Sí. Franco, un jugador de Peñarol al cual no le encontré el nombre en un partido Peñarol 6, Oriente Petro. Julio Franco, señor. O José, Julio, Julio Franco. Julio Franco. Está nuevamente Alberto Spencer. Otra vez. Que anotó cinco, ahora anotó cuatro en el partido Peñarol 7, Wisterman de Bolivia 1. Y le falta uno. Fernando Morena. Le falta otro. A ver, Peñarol 5, Guaral 2, hizo Benicio y tengo a Saturnino Arrúa. Arrúa de Cerro Porteño. Cerro 5, San Cristóbal 0. Hizo 4. Tengo a Yair Ciño. El brasileño. En un partido con el 07, Aurora 1. Bueno. Y a Fabiani, aquel que llegó en Chile, que era argentino. Óscar Fabiani. Óscar Fabiani, en el Palestino 4, Mineros 0. Muy bien, señor. Ahí está. Le quiero complementar, no lo deje ir. A ver. El mayor goleador en la Libertadores se llama Alberto Spencer, de Peñarol. 54 goles, ¿cierto? Sí, señor. Jugó en Peñarol, pero además hizo goles con Barcelona-Ecuador, del 60 al 72. Entre los brasileros, el mayor goleador se llama Luisao, del Vasco, Corinthians y Sao Pablo, del 98 al 2005. Más recién. El jugador que más actuó en Copa Libertadores, Eberugo Almeida, de Uruguay. Arquero. En la Olimpia, del 73 al 90. Y el brasilero que más jugó en Copa Libertadores, Manga el Viejo. Ah, sí. En Botafogo. En... Nacional. En Botafogo y Río de Janeiro, en Nacional. Y en el Inter. De Porto Alegre. El jugador que más veces salió campeón en la Copa Libertadores, Francisco Pancho Sá, con seis títulos. Ah, sí, con Independiente y Boca. Y con Boca, tiene toda la razón. De los dos. Independiente, del 72 al 75 y Boca del 77 al 78. Es cierto. Y el brasilero que más veces salió campeón, Víctor, en el 93 por Sao Pablo. Ah, pero no Víctor. Cruzeiro en el 97, perdón, Víctor por el Cruzeiro en el 97, y Víctor en el 98 por Vasco. Así es. Y el mayor artillero, como usted lo dice, sí fue Juan Carlos Sánchez. ¿Y sabe cuál es el brasilero que más goles ha hecho? ¿El brasilero? ¿Quién? ¿Que no lo tuvieron? ¿Ustedes no lo dieron? Sí, con Fernando Bayano. Cinco goles de Corinthians en un partido. Ah. Corinthians 8, Cerro Porteño 2, jugado el 10 de marzo del 99. Sí, señor. Esto es como los álbumes, me faltaba esa moneta. Ese es correcto. Y hay un datico más, Hernán. No, déjeme, déjeme, le doy otros tres datos, ¿eh? A ver. La mayor goleada en Copa Libertadores, 11-2. 11-2. Peñarol contra Valencia-Venezuela, eso fue en 1970. Y la mayor goleada de un brasilero, Santos al Cerro Porteño, 9-1. Y antes de que los oyentes pregunten, Pelesi marcó en varios partidos de la Copa, tres goles, pero nunca hizo cuatro. Sí, y hay dos más de cuatro, Hernán. Juan José Pérez. Ah, JJ. Que estuvo en el Beijing y en Santa Fe. Lo trajo Montoya, Leonel. Sí, anotó cuatro goles al Guavirá. Y el otro es Jorge Lulú Sanabria. Ah, y estuvo en Santa Marta, Lulú. Sí, y estuvo en el 11-3. Ese es Lulú, Hernán, sí. En Vélez, cinco. Era un jugador muy finito, Lulú. Jugaba con la izquierdita ahí. Sí, Lulú, por la melena, porque parecía una niña. Pero después se fue a jugar. ¿Sabe cuál es el equipo con mayor número de participaciones consecutivas en la Copa? ¿Consecutivas? Sí. ¿Peñarol? Peñarol, de Uruguay. Claro. De 1965 a 1979. Y en Brasil, ¿saben cuál es? En Brasil, en Brasil, ¿cuál? San Pablo. Sao Pablo, del 2004 al 2008. Hola. Es el Lulú. ¿Sabe cuál es el equipo que más veces ha participado en la Copa? ¿Cuál? Peñarol, 37 veces. Casi todas. Casi todas. ¿Y sabe entre los blajereros cuál es el que más veces ha participado? ¿Quién? Palmeiras, con 13. Ah, bueno. Y quería notar que Lulú Sanabria después se fue a jugar a Centroamérica. Y le tocó una balacera por allá en Honduras. Y Lulú, quien lo creyera valientemente, afrontó el problema. Ah, no huyó. No se puso a huir, ni a llorar, ni a llorar. No, ese no es valientemente. Ese no es el suicida. Señor, Guillermo, muy amable hombre. Amable hombre, Guillermo. Con mucho gusto. Espero que los oyentes hayan grabado este segmento, porque no demoran en preguntarnos dentro de un mes. Sí, los mismos datos. Bueno, señor, hagamos una pausa, por favor. En los 60 años de Caracol Radio, el pulso del fútbol. Águila presenta las noticias deportivas. Águila es Colombia, refresca nuestra pasión. Pues mire usted que tenemos hoy jornada de la primera B, el anticipo, Iván, porque empezamos a las 3.30, perdón. Ah, pero no vamos primero con el campeonato, con la Copa Musa. No, no, es que hay partidos a las 3.30 de la B, Valledupar, Cartagena, Córdoba, Barranquilla, Magdalena recibe a Río Negro, Bajo Cauca, Patriotas, y en la noche, en Bogotá, hay un buen partido en el estadio de Compensar, Academia, Bogotá a las 7, Centauros en Villavicencio recibe a Expreso a las 7, Expreso Rojo, Real Santander recibe a Alianza Petrolera, Girarro a las 7.30 al Depor, y a las 7.30 Juventud Soacha recibe a Cortulo A. Eso en la B. Bueno, en la A hay un partido a las 3.30. El de la equidad, ¿no? La equidad contra Chico, va el equipo de Alexis García, el líder del campeonato, hay que decírselo así. Así hay que decirle. Con Solís, Giraldo, Román Torres, bueno, es panameño, Hugo Soto, Huerpajoski, Leudo, Palacios, Gerson Córdoba, Estalin Mota, Gabriel Torres, y Roberto Polo. A ver si usted está de acuerdo con lo que voy a decir. Si no estoy de acuerdo, no me vaya a regañar. No, 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 simplemente digo, ¿por qué el Envigado? ¿Por qué el Cucuta? ¿Por qué la equidad aciertan trayendo jugadores extranjeros buenos? Porque lo hacen en el sentido de traer jugadores para el club, y hay sentido. No de que me voy a ganar unos billetes, no de que me voy a llenar el bolsillo yo, como piensan tantos directivos que van a medrarle, de otros equipos, claro. Conocidos de color. Es que estaba mirando esto, vean. Que van a saber cómo medran y cómo se llevan el billete de los equipos. Baloy, el panameño lo trajo Envigado, Blas Pérez jugó en Envigado, este Román Torres, que usted lo menciona, y ese muchacho Gabriel Torres, panameño de la equidad. Ah, lo trajo el Envigado. Ah, por eso, entonces, jugadores sí hay. Lo que pasa es que uno no piensa, y no, traigamos a fulanito de tal que hace dos años no juega, o cuatro años no juega, pero aquí yo me llevo cincuenta mil dolaritos y lo cobramos por tanto, como hay el caso de un uruguayo que vino recientemente a Bogotá, cuya historia conocí, y me da pena, vergüenza, la forma en que asaltaron a un club en Bogotá. ¿Usted habla del técnico? Hablo de otras cosas, sigamos, señor. Bueno, mire, en la equidad juega entonces, con chico. No jugaba hacía años, tenía los pies blancos y se llevaron un billete largo en él. Marcelo Tejera. Yo no he dicho nada, señor. Yo, estoy pensando. Yo no he dicho nada. Bueno, mire, la equidad, chico. ¿Y después en la noche qué? Pues en la noche usted tiene el resto, el clásico Medellín-Santa Fe. Uy, ese. Va a pitar Miguelito Guevara. Eh, Miguel. Novedades del Medellín. ¿Así comienzan? Ova Villa, Jamel Ramos, Sanabria, Mesmer Aguilar. Iván, tengo que felicitar a Nano Prince. Hoy al Diario Deportivo le da la declaración más optimista. Hay que sumar 24 de 24. Al Nano lo van a echar. No, tampoco. Pero otra vez hay muchacho William Arboleda. Y vuelve Juan Carlos Quintero. Y en Santa Fe, no, por lo que tengo entendido, repite la nómina. Es decir, va con Patiños, Neider Álvarez, Mosquera, Ceijas, Necruman y Leider Preciado. Mensaje para Pecoso. Pecoso metele otro volante de marca. Porque en Bogotá se llegaron tan fáciles. Pecoso metele otro volante. Mete a Bielma. Hoy leía a Juan Ramón Carrasco, que es el jugador o el técnico que en Uruguay está de moda por todo lo que hace. Y dijo, yo juego con volante de enganche y tres delanteros. Bueno, pero ese se le vive goleado. Y los partidos quedan 7-6. Hombre, la lógica dice que uno no puede ir si no se defiende un poquitico. Pero bueno, cada cual es dueño de sus miedos. Es de sus miedos, porque hay técnicos de miedo. Sí. Bueno, pita Miguelito Guevara. Pero tengo también los datos del otro partido clásico, el de Bogotá, donde pita Albert Duarte. Ah, no me digas. Millonarios va con Cuadrado, Tobar, vuelve Andrés Mosquera a la titular, Efraín Cortés. Anda bien el muchacho Cortés, hombre, después de un bajonazo. Y Roberto Carlos. Y Roberto Carlos Cortés. Roballo, Andrés Pérez, Alex Díaz, Jonathan Estrada, Ricardo Siciliano y Ariel Carreño. La única novedad sería que sacarían a Estrada para meter a Cochas. Creo que no me parecería justa porque hay un... No, 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 Estrada anda bien. América trae a Bervia, Iván Vélez, Pedro Tavisma, Valdés, Gerson, John Valencia, Carlueña, Pablo César, Adrián Ramos, Tejada y Duarte. Yo te voy a decir al arquero de Millonarios, Cuadrado, un pequeño consejo. No te vas a confiar en el tiro libre que te lo clava Gerson. No le pongas mucha gente en la barrera. Que no le pongas mucha gente. No le pongas mucha gente porque ahí sí queda tapado el arquero y adentro va. No, pero el contrario, póngale mucha gente. No, señor, abríle la... Cuadrado. No, póngale mucha gente para evitar que la pelota le haga curvas. Cuadrado, poneme cuidado. Abrirle la barrera para que Gerson, que está acostumbrado a esas barreras estupidas, diga, ¿qué hago aquí? Pónelo a dudar. Ay, pues la esportiva. Y eso que yo se llave de Gerson. Gerson termina organizándolo. Bueno. Gerson va de volante por la izquierda. Ay, no viene Armero, hombre, ¿verdad? No viene, porque Armero está lesionado, está sancionado. Y entonces, en la mitad, ¿quién viene? Ah, viene Arango. Ese muchacho Arango está bueno para... El muchacho es de selección, hombre. El muchacho hay que ver, el muchacho. El muchacho es de los pocos que tenemos de volante que sabe moverse por ahí. No, no, y que tiene tranco largo. Sí, que llega y traen al panameño, ¿no? A Tejada. Traen a Tejada. No, es un buen partido. Esperamos que no haya problemas y que haya un buen comportamiento. Sí, hombre, la gente... Bueno, usted tiene el resto de la jornada, yo lo he visto a las cositas. Sí, mira, Tolima visita Pasto Tolima. Ahí no sé cómo era el cuento. Ambos están urgidos, ¿no? Lo que pasa es que si el nano habla de 24-24, sí es muy difícil. No, pues el nacionalista hablando como de 18-24 también. Bucaramanga. Y va hoy con la B. Bucaramanga, Quindío. No, pues la... No, 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 es que hay unos partidos... Iván, Junior, Cúcuta. Ah, bueno. Pero es en Cúcuta, ¿no? ¿Ah? Es en Cúcuta. Sí, pero la formación del Cúcuta, Iván, es la que va a ir a... Sí, no, es la titular. Hoy la va a la titular. Es la titular. En el que va con la B, es en el partido Frente Nacional, domingo a las 3.30. Ah, ya. Porque ya está definido. Mire, a las 4.10 del sábado va a no ir la equidad por televisión cerrada. Sí. A las 6.20 va a Santa Fe, Cali. Ah, esto es lo del sábado ya. El sábado, hombre, sí. Sí, sí. Y a las 8.15, Chicoto, Lima. Bueno. Y el domingo, a las 3.30, Nacional Cúcuta, y a las 5.20, Caldas, Medellín. Yo vuelvo. A mí me gusta ayudar a los equipos, hombre, que se... no tumba... ayudarlos. Les voy a dar un dato. Una vez usted vio el partido anoche. Anoche me vi todo el partido Católica-San Martín. Usted me dirá desocupado. Sí. No, no, vago. Bueno, vago. Me sentí a ver Católica. Iván, hay un jugador peruano que se llama Alexander Sánchez, un delantero, flaquito él. Le gusta la pelota, la pisa, la jala, tipo brasileño. Ese es el jugador que ojalá pudieran traer, Alexander Sánchez. Estás en la cometa, Peláez. No, no, porque... No, hombre, le... Nunca pensé que el maestro Hernán Peláez pudiera estar en la cometa. Hombre, le estoy dando... Hombre, hay que ayudar a los equipos. No, no, Hernán, no haga eso. Sí, no. Mañana algún equipo dice, ve, Peláez lo recomendó bien. No le va bien por cualquier cosa. Y llevo el bulto. Que empezó con la novia y usted lleva del bulto. Y entonces inmediatamente todo el mundo, de amargaos, dicen, ¿cuánto se ganó Peláez en la contratación de Pulano? Oiga, pero buen jugador, Iván. Oiga, y perdieron... Ese equipo perdió el partido en el último minuto, hombre. Un arquero muy bueno, peruano, Butrón. Buen arquero. Leo Butrón. Ese, Leo Butrón. Buen arquero. Oiga. ¿Y el gol del portero ayer? ¿De cuál portero? En el Real Potosí hay un portero. Ah, no, pero... Ese sí es mal partido. Ah, sí. ¿Potosí qué? En el Real Potosí contra Caracas, 3-1, que lo vinieron a definir al final. No. Portero a apellido Ramírez. Marcó un gol tipo, tipo, René Higuita o un gol tipo... ¿Chilaver? Chilaver. ¿Pero qué? ¿De tiro libre. ¿De tiro libre? Sí, señor. Eh, hay que... Ramírez. ¿De qué? ¿Del venezolano o del boliviano? Del equipo boliviano. Eh. Los otros resultados fueron Real Potosí 3, Caracas 1, la Católica 1, San Martín 0 y la goleada de Santos. Entonces, ¿vio el golazo de Mahó? Sí, Mahó hizo 4, ¿no? Pero hay un gol de taconazo, Hernán. Parece que el tipo se va largo. Pero mire... Viene centrales de la izquierda y él mete el tacón un golazo, Hernán. Tenemos que recoger un poco el concepto sobre Leao que teníamos, Iván. Porque hoy salió con una declaración muy sensata. Le preguntaron, bueno, Mahó Molina dijo, mire, lleva dos meses aquí. Yo cometí... Oiga lo que dice Leao. Yo cometí el error de ver que él jugaba mucho por la derecha y le pedía sacrificio. Que marcara. Y el muchacho se me estaba cansando mucho. Después entendí que este muchacho es de ataque. Entonces lo he liberado de cuestiones de marca y cosas de esas. Perfecto para usted. Agarre la pelota, mijo, y vaya para arriba. Y ahí está. Cuatro goles le hizo. Cuatro goles. Ahora él nunca ha sido volante creativo. Él es un media punta y tiene gol. Y tiene gol. No, pero es que tiene mucho gol. Hola, Iván. Ese partido era para 7 u 8. Sí, no. Es que es muy mal. Pero ¿sabe qué es lo que tiene ese partido? Que Cúcuta está en ese grupo. Ah, sí. Entonces ese grupo ha quedado... Ese equipo ha quedado herido. El San José. Y ahora Cúcuta va a visitarlo la próxima semana. Y hay un partido pendiente Chivas con Santos, ¿no? Hay un partido, sí, en Guadalajara. Tengo ahí. Allá se va a definir el grupo. Señor. Ahí está con 7 puntos antes. Ese grupo todavía está por definirse. Ese grupo está bueno. Le doy la programación de hoy. Bueno, bien, pues. Sao Paulo contra Luqueño. Son los dos equipos que están en el grupo nacional. Eso se puede. Fluminense Libertad no lo dan. En cambio, le recomiendo Estudiantes Lanús, que puede ser un buen partido. O el América River, que lo dan, pero a esa hora está jugando Millonarios contra América. Ah, sí. Señor, permítame a esta hora. El fútbol a la lata. Y eso que no le he hablado de la Champions. Pero espero que me deje hablar de ella. Tranquilice. No, si cae uno al lado, tranquilice. Un momento, por favor, este mensaje. En los 60 años de Caracol Radio, seguimos en El Pulso del Fútbol. Bueno, Iván, póngale cuidado. ¿Sabe que nos faltaron dos colombianos más en el San Lorenzo? Sí. Nos faltó Manuel Galarcio, que fue de paseo porque nunca arregló. Sí. Y Leonardo Fabio Moreno, que por ahí hizo un gol un día en un penalti por allá. Ya, sí, sí, bueno. Tres, cinco, diez jugadores colombianos, entonces, en la historia de San Lorenzo Almagro. Bueno, oiga, mi Hernán, respecto a la Champions. A ver, señor. Ayer me dio el partido donde ganó Manchester United a Roma 2 por 0. Ese es el mejor equipo. Muy cerrado. Mire, es el mejor equipo que hay en Europa. ¿En el mundo? Bueno, en el mundo. El Manchester United. Muy buen equipo. Lo esperó, trabajo táctico, y cada vez que tuvo oportunidad se le empujó. Ah, pero Iván. Cuando estaba la Roma para empatar, llegó el segundo con ese Rooney. Pero le digo una cosa, Iván, tienen un jugador que está fuera de serie, que es ese Ronaldo Cristiano. Anda muy bien, anda volando. Es un tipo brava, ¿eh? No. Y Tevez alcanzó el partido, Hernán. Iván, Tevez alcanzó el partido en los últimos diez minutos, con el partido ya definido. Hoy tenemos un partidazo. La escuela de Arsenal, un equipo medio lírico que toca, que juega muy bien al fútbol, contra la férrea táctica de Liverpool, de Rafa Benítez. Ese partido va por ESPN normal a la 1.45, ¿ya? Ya, ya, ya. ¿Juega el niño? Juegan cuatro españoles. Uno me diga. Juega el niño en Liverpool. Sí. Juega Almunia en, perdón, el niño en Liverpool, y juega Cés en el Arsenal. En el Arsenal. Las dos figuras. Y el arquero. Y los dos porteros. Reina y Almunia. Ese dato sí es curioso. Dos arqueros españoles en campeonato. Por eso, cuando llega la hora de la selección, Capello mira y dice a quién, y tiene que ir a recurrir a ese calamidad James, que es un desastre. Calamidad James. Es malísimo. Malísimo. Cualquier serpa de nosotros es mejor. Señor, y Mascherano reaparece, ¿no? Juega Mascherano. Ese es un señor partidano, se lo recomiendo. Está bueno este partido. Ese puede ser un partidazo. Bueno, pero... Ya, ya casi, ya casi. Pero hay otro, ¿no? Y el otro partido es el de Fenerbahce, de local, recibe a Chelsea. Vamos a ver cómo transa ese partido, que va por ESPN 2. Pero no juega... Ah, no, sí juega Roberto Carlos ya. Juega Roberto Carlos y juega a Drogba, juega con toda la titular. ¿Usted supo el problema de Radamel Falcao ayer? No, pero Radamel está el titular confirmado con Abreu, ¿no? Sí, pero ¿usted supo lo que le pasó? No, ¿qué le pasó? La verdad que Radamel Falcao se embarcó con la gente River. Y a Radamel Falcao, nadie en el club o a él, no se le ocurrió recordar que era colombiano. Y llegó a México y le dieron, joven, visa. Ay, tú no puedes entrar aquí sin visa. Dijo, ¿pero cómo? Bueno, tuvieron que llamar a la embajada, tremendo problema. Le pusieron una fianza de 3.900 dólares. Lo tuvieron 5 horas. Dice Falcao que lo maltrataron los agentes de inmigración, que lo trataron muy mal. Que fueron muy groseros. Y que suben un cuarto a punto de ser deportado. Pero eso sí, Iván, también es culpa... Eso es culpa del club, Hernán. No, es culpa de uno. Uno colombiano sabe que dónde va si no tiene la pena. Que dónde va y que ese pasaporte... Eso hay que preguntar, que voy a averigüe si necesita visa. Sí, averigüe si necesita visa y ahora averigüe si necesita vacuna. Ah, verdad. Mañana, de todas maneras, Iván, a River puede sellar la suerte del América mexicano. Si no, hoy ese de América está en la olla. Ya, ya está. Yo la de Romano. El presidente dijo, me voy, pero no me voy ahora. Me voy en julio. Y entonces el técnico, yo me voy, pero cuando se vaya el presidente. Ah, no, de ambos se van en junio. Sí, sí, sí. No, muy tarde. Propuesto de México. Dos grandes candidatos a la selección. Peckerman sigue ganando enteros. Y el otro, el vasco Aguirre. Porque dan como un hecho que Aguirre lo boletean. No sigue la Técnico Madrid. Puede ser, señor. ¿Leyó lo de los peruanos? Ah, lo de la pelea de Claudio Pizarro y ellos. No, 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 no. La federación peruana le dijo a la selección que ya no se concentrarán más en la videna. Que a partir de la fecha van a un cuartel. Sí. Así que los tendremos concentrados en un cuartel para enfrentar a Colombia. Y con eso manejan la disciplina y creen que con eso van a... Bueno, vamos. Y usted supo lo de la hepatitis, ¿no? Yo le conté ayer que... Como le parece, Hernán, seis jugadores. Sí, ayer había cuatro jugadores. Son los porteros Renan y Muriel. El volante Maicon y el atleta izquierdo Ramón. Todos, todos. En el equipo donde están Orozco, Rubén Darío Bustos. En el internacional. Aclaremos que es, afortunadamente, entiendo yo, hepatitis a digo afortunadamente. Porque creo que es más grave la otra, ¿no? Si no, la ves como un sida. La ves complicadísima. Señor, este mensaje, por favor. Sí. En los 60 años de Caracol Radio, regresa el pulso del fútbol. Muy bien. Iván, hablando de Europa en España, hay una cosa ahora que usted mencionó, Javier Aguirre. Que hubo un jugador que lo trató mal, un muchacho de Reyes. O sea, Antonio Reyes, la perla. Sí. Aquel que estuviera jugando en el Arsenal, que fuera al Real Madrid, y que es ahora en el Atlético de Madrid. Él dice que no. Él dice que no. Que no le dijo nada, pero... Conociendo a uno a Aguirre, si le hubiera dicho algo, ya lo hubieran echado. Es probable. Porque él sacó a Maniche, por algo, por menos, ya. Hombre, ¿y usted qué habló al comienzo del programa sobre Vaquero? Vaquero tuvo una declaración de futbolista consciente. Dijo, mire, cuando Koeman sacó a los tres jugadores del Valencia encabezados por Cañizares, a Cualbelda y a otro, él tenía razón. Esos jugadores ya habían cumplido su ciclo aquí. Andaban mal. Andaban mal y han cumplido su ciclo. No, pero además son jugadores que se van enquistando y se van sintiendo los dueños, y entonces son los jugadores que te van a dar mal en los sindicatos. En todo el equipo hay ese tipo de jugadores que se van convirtiendo en los dueños del equipo. Se van quedando. Sí, en todas las elecciones. Hombre, claro que no fue muy conocido. Yo lo sé porque hizo parte del Santos Grande de Pelé. Calvet murió en Brasil. Cáncer de esófago. Ese muchacho jugaba en el sistema defensivo, ha sido jugador de la zona de Porto Alegre. Yo le voy a contar una, y usted espero que no vaya a poner molesto, molesto ya. ¿Qué va a contar? Jugador chileno que llama Mauricio Isla, jugador de la Sub-23. Sí. Renunció a la selección de su país, dijo, no, me aguanto más la gritadera del técnico. ¿De Bielsa? De Bielsa, no me aguanto más la gritadera. Eso grita y grita y grita. No, yo no estoy para que me griten. Se despidió de la selección. Entonces Bielsa le dijo, no, su muchacho, bueno, venga. Dijo, no, no, es que eso es gritadera, no, no, no la aguanto. Eso para algunos técnicos en Colombia que también creen que gritando y tirando perrero permanentemente. Sí, bueno, pero ese es un estilo de los técnicos. ¿Tú crees que los técnicos de fútbol deben tener un perrero al lado? No, 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 pero deben ser serios, serios y drásticos, y que sean disciplinados los jugadores, y regañarlos de vez en cuando. Ganar, pero en eso es la justa medida. Sí, no es tanto que queme al santo, ni tampoco que no lumbre, ni un técnico condescendiente, contemplativo, que se vaya. Que le pase el grupo y hace lo que quiere, tipo Frank Reichert, que le hacen lo que quieren, le llegan borrachos, no le van a entrenar, se le quedan en el gimnasio como argentino, ni un míster látigo. Ah, Max Merkel se llamaba. Sí. Max Merkel, sí. Hola, Iván, ya había otro que pasó por el Barcelona que llamaba Henness Westweiler, que también fue considerado míster látigo, ese fue el que sacó a Cruyff. Oígame, Iván, sigue ganando falción y puntos para ser el técnico de Racing, ¿no yo? Yo no agarraría Racing, yo de técnico. No, 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 es un equipo, es una papeleta al fondo. Esa papeleta no tiene arreglo, Hernán. Sí, y no se ha definido el asunto de los incidentes que pasaron con los hinchas de River. Dice la prensa argentina, tres de Argentina, Palacios, Rodrigo Palacios, iría al Chelsea, ya comenzaron a montarlo en ese buque. Eso es más buque. A levantar esa cometa, Peláez. Sí, eso es a levantar. Español de Barcelona quiere un jugador que no sé cómo pronuncia, ¿Vitanich? Vitanich, de Banfield. De Banfield, lo quiere y dice que esa es la próxima. Y a Ortega, el burrito, lo llevaron a México, a pesar del tema de alcoholismo. Ese muchacho pidió que lo llevaran. Parece que en la soledad el hombre... Pero eso es por lo que le impuso el juez. El juez le prohibió durante 30 días ver a la mujer y a los hijos. No se puede acercar en un radio de 30 kilómetros a su casa. Señor oyente, si usted está en ese plan de irse a la casa, no le va a pasar eso, porque habrá muchos que dirán, uy, ¿cómo hago yo para irme 30 kilómetros alrededor? No, 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 no. No les dé esas ideas a los jueces, déjelo ahí, que no falta. Señor, mire, ¿sabe qué? El tiempo terminó, la cita es para mañana. Ah, no, todavía no he terminado, no me dice aquí, que sigamos. Un tipo al que se le muere la señora, por ahí en Palestina, allá, en Jerusalén. Y entonces le dice, mire, señor, hay dos posibilidades aquí. Una, la primera posibilidad, usted paga 100 dólares y se puede llevar el cadáver de su señora. O usted paga 3 mil y se la enterramos aquí. Y entonces dijo el tipo, dijo, no, yo prefiero pagar 3 mil. Pero señor, si el otro le da más barato, dice, no, pero es que aquí parece que hubo alguno que resucitó. No va a ser que esta me resucite. No, pero, señor, cuento cruel. Bueno, oígame, fútbol, el que quiera. Todo, todo, todo. Ya se está pasando. Ya, 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 ya. Es decir, que vámonos, pelas, que te vas a ver ya. Y mañana, entonces mañana hay juegos de la Copa UEFA. ¿Por qué? Mañana hay un partidazo de la Champions de la Copa UEFA. No, de la UEFA. Mañana hay que tafe Bayern Múnich, ahí me llegó la inscripción para ir a ver la final en Manchester. Y ahí clasifica, el ganador ya es finalista, ¿no? No, son dos partidos, sí, de vuelta. ¿Pero son los finalistas ya? Sí. No, 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 no. No, 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 por eso el ganador de esta llave va a la final. Cuartos, cuartos, cuartos. Miren lo de hoy. Arsenal, Liverpool, ya. Fenerbahce, Chelsea, ya. Lanús, estudiante a las cinco y media por Fox Sports, Sao Paulo, Luqueño. A las siete y media por Fox. A las ocho y media, Millonarios América por la cerrada. Y a las nueve y media, Fox Sports, América River. No, va a quedar con nosotros. Y tendremos información de la equidad, chicos. A partir de la sexta. No, señor, pero... Pero este Harry. Yo sé que nos lo va a transmitir por televisión, pero vamos a información. La equidad es el líder de Colombia, señor. Sí, señor. Y el tiempo terminó y las siete es para... ¡Buen viaje! A la una, gracias, señor. A la una, cero siete. En el Pulso del Fútbol y, por supuesto, en Caracol Radio. En los sesenta años de Caracol Radio, el Pulso del Fútbol. Con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía.